Música 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 Goloso P*** que bueno Juego, miren aquí viene La parte mas importante de todas Música 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 La gente del pueblo deseyo cuenta que Hizo algo prohibido Música Cuando uno quiere lograr algo Por su amada Hay que cumplir las consecuencias de ello Música Acabo de matar al último coloso. Acabo de matar al último coloso. ¿Dónde estoy yo? ¿Aquí? ¡No! Llegaron antes que yo. Lord Emon. Ahí. Claro, ahí es cuando destruye al último coloso. ¿Todo eso para decir no? Y aquí como nuestro... Resucita a su amada. Al menos su dios cumplió la promesa. ¿Pero qué hay de mí? ¿Mi caballo? No sé, soy yo. Así que eso es lo que pasa cuando... Cuando derrota un coloso. Ya veo. ¿Qué está en la hacienda? Ahí estoy yo. Ah, regrese. ¿Mi espada? Ahí están todos los colosos. ¿Por mi cara? No puedo creerlo. ¿Só que eras tú? ¿Tienes idea de lo que has hecho? No solo has robado la espada. E invadido esta tierra maldita. También has usado el conjuro maldito. ¿Qué ha anunciado a semejante aspecto? ¿Qué ha anunciado a semejante aspecto? Bueno, no es la rodilla, pero... Casi. ¡Porta! Es mejor enterrarlo dignamente. ¡Qué calor de este torre! ¡No! No puedo morir así. No puedo morir así. ¿Murió? ¡Auch! Acuérdense que estoy hecho de puros colosos. Me atravesó el corazón, el hijo puta mansión. Solo quiero a mi esposa. Solo quiero verla a ella. Nada más que ella. Nada más que ella me atravesó. No. ¡No! Y ese es el peor error que hubieran hecho Hijaos de puta Solo quería tenerla ahí ¡Uhh! 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 ¡Foic sombra! ¡Uhh! 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 ¡Mucho de tu madre! ¡Estoy enojado! ¡Uhh! 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 Fragmentos durante una eternidad para sellar nuestro poder Nosotros dormimos y volvemos a unirla Eso era lo que quería Que se unieran ¡Me usaron! ¡Me usaron! Hemos tomado prestado el cuerpo de este guerrero Estoy grabando Sí Está, está Ya, todo el tiempo antes que sea tarde ¡Sietumare! Entienden que yo no quiero nada Solo quiero verla a ella Aléjense Aléjense Déjeme tranquilo ¡Déjeme tranquilo! No No, la espada Solo quiero tenerla a ella Tercer ¡Sietumare! Soy un coloso Soy un coloso ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que hacía? 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 No... No puedo... Me rehúso... ¡Me rehúso! ¡Conchetumar esta parte es tan triste! ¡No quiero morir! ¡Quiero estar con ella! ¡No! 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 ¡No tengo que moquear! ¡Aaah! ¡Conchetumar! ¡No! 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 ¡Me rehúso! ¡Me rehúso! ¡Me rehúso a morir! ¡No! Nuestro héroe ¡Mírala! Solo mirala la última vez ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! 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 ese es el final del juego al final los guardianes se van decidiendo destruir todo camino que conectara a el wow, esa agua es justa ojalá un caballo se caiga su madre ojalá que uno se les caiga que paso con la mujer muy bien ese demonio cumplió parte de su trato cumplió su palabra y allá está pero está encerrada en este lugar esta tierra maldita que hermoso puta que a mi yo la primera vez que vi el final me puse tan malgo me puse triste me dio mucha tristeza porque el héroe puta del ataque que surgió 16 coloso para que solo un demonio lo controlara lo terminaron matando y no le pudo alcanzar a verla con su ojo abierto solo quería verla a ella una vez más nada más nada más que eso mi caballo mi caballo y no le pudo alcanzar a verla con su ojo abierto no no al menos el caballo del sobrevivió Pero esta historia aún no acaba No, aún no acaba Porque Está mostrando cada uno de los colosos El primero Está que bonito los juegos Pero sigue los créditos Porque aquí hay algo muy importante Segundo Coloso Coloso que más me costó el caballo de mierda Tercer coloso Cuarto Así cada uno va pasando con los diferentes colosos Coloso de agua que fue parte de mi favorito Pero me gustan más los de Los que vuelan Estuvo la nena en la pata Triste el final Triste Así vamos pasando uno por uno por los demás colosos Uno por uno Como siempre digo Osorio Me encanta hacer esta guía Que Me dejan un recuerdo Por así decirlo Ya que no se sabe si el día de mañana Tendré mi tiempo para jugar O había pasado muchos años Y tener un registro de lo que jugué Estos son mis juegos favoritos Siempre voy a mostrar Siempre voy a mostrar tal cual así Juego Para ustedes Me gusta que ustedes participen en esto también No importa si mucha gente nos ve mis guías en ese sentido No importa Lo importante es que la gente que verdaderamente importa Le agrade lo que hago Quizá poca O muchas Solamente sean como ustedes Y tenga mucha paciencia Ante todo Uy Que violento A las 9 de la mañana Va a seguir esta guía Va a matar a todos los colosos de buena Pero aún sigue el video Oficialmente el camino queda cerrado Oficialmente el camino queda cerrado No hay ningún hombre que podrá pisar en este sitio No hay ningún hombre No hay ningún hombre No hay ningún hombre No hay ningún hombre Si tiene un hombre Es posible existir en estas tierras Señor Tal vez algún día te redimas por lo que se ha hecho. Pero este no es el fin. Aún no. Aún tengo mi supercaballo. La mujer que rescaté. ¿Pero qué habrá pasado conmigo? Pues... Renacido. Si ustedes juegan después de este juego Ico, esta es la primera generación de niños que tienen cuernos en la cabeza. Esta es la primera generación de ella. Así es. Esta es una precuela de lo que es Ico, que algún día jugaré cuando me compre el juego original. Y así acaba nuestra historia. Así acaba esta hermosa historia. The Shadow of the Colossus. ¿Saben qué? Tengo una calor de mierda, weón. Porque tengo la ventana cerrada, weón. Pero... Joder, y respirar, weón. ¡Ay, sí! Por favor, que la hermosa niña suba las escaleras. ¡Qué hermoso el juego, weón! Bueno, hay que vivir en esa tierra sellada y maldita, que ya no está, pero si ha sido corrompida por los colosos. Solamente quedó sed. Cualquier weón hizo el juego. Bueno, obvio. ¡Uh, Bambi! ¿Qué es eso? Ah, la color del caballero. ¿Vean? Hay tierra. Hay animales. Este qué bonito fue ahora. Palomitas. Naturaleza. Y si termina. Palomitas. ¡Wow! Tu clases. ¡Vamos! ¡ sowión! ¡ monte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!